Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy tengo un gran anuncio que haceros en este vídeo y es que vamos a tener la oportunidad de organizar una presentación en vivo, en físico de la nueva colección de Magic The Gathering de Teros Más Allá de la Muerte así que voy a abrir un plazo, un pequeño plazo de suscripciones a los poquitos invitados exclusivos para este evento lo vamos a celebrar en un lugar excelente, en el Generación X en un Generación X, porque hay muchas tiendas de Generación X concretamente en el Generación X de Coslada, aquí en Madrid y bueno, lo vamos a hacer el domingo 19 de enero este correo que estáis viendo aquí delante, teros.magicblock.com es el correo al cual tenéis que escribir para apuntaros ahora os doy un poquito más de información como os comento, la dirección es Avenida de la Cañada número 51 Coslada, Madrid y el horario domingo 19 de enero a las 5 de la tarde estoy a puntito ahora mismo de ponerme a emitir en directo estoy anunciando esto porque estaba esperando para tener todos los cabos atados y en cuanto los he tenido os lo he querido publicar pero estoy a puntito de entrar en directo en Twitch así que bueno, si estáis ahora mismo ahí, vale pasaos por Twitch porque a las 10 en punto todos los días de lunes a jueves a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1 hago directo en Twitch jugando en directo y hoy precisamente vamos a rankear entonces quería hacer este vídeo estoy haciéndolo aquí todo rápido y corriendo como os digo pero quería hacerlo ya porque queda muy poco tiempo domingo 19 de enero, presentación física en Generación X, en Coslada presentación de la nueva colección Teros, más allá de la muerte Teros Beyond Death en inglés escribidme a ese correo electrónico me tenéis que dar la siguiente información vuestro nombre y apellidos no hace falta que me paséis el DCI ahora ya lo haremos ahora y os aviso, solamente hay 12 plazas es un evento muy exclusivo así que en orden solamente con el nombre y apellidos va a ser suficiente en orden de inscripción según vaya recibiendo los correos los voy apuntando en la lista y hasta completar 12 ya publicaré la lista definitiva de gente que va a poder vamos, os responderé en el mail de acuerdo, tranquilos me vais a escribir este mail yo respondo tienes la plaza así que cuento con vosotros eso sí, lo que sí que os pediría es que si alguien se apunta es para venir, ¿vale? no me dejéis ahí tirado porque sería un desastre y perderíamos una de las pocas plazas que tenemos así que ya digo es un evento súper exclusivo en un lugar de verdad en una tienda de verdad tan importante como Generación X que en España pues tiene docenas de tiendas bueno docenas no sé si son 10, 20, 30 muchas tiendas o sea que Generación X es un baluarte en el mundo friki desde hace muchísimos años de hecho es donde yo empecé en Generación X en un antiguo Generación X de la calle General Pardiñas en Madrid así que si estáis en Madrid o cerca de Madrid pues apuntaos y nos vemos allí nos conocemos físicamente y tal y todos los que tengáis la camiseta de Mayor 12K tenéis que llevarla por supuesto, ¿no? así que eso eso tengo que verlo también, ¿no? y nada más que deciros la presentación de Teros es en formato sellado es decir nos dan 6 sobres y con esos 6 sobres tenemos que montarnos una baraja, ¿vale? un mazo a partir de esos 6 sobres un mazo que como mínimo tenga 40 cartas el precio no sé exactamente el mismo el precio la verdad no sabría deciros no hemos hablado del precio el precio habitual de las presentaciones suelen ser relativamente baratas más baratas que el material sellado por separado o si no prácticamente idéntico al precio y además nos van a dar pues una carta promocional una cajita bueno, ese tipo de cosas, ¿no? es un evento promocional de la nueva colección es un evento en el que todo el mundo va a pasárselo bien a disfrutarlo a divertirse y ya digo pues si no tengáis ninguna duda en veniros si tienes algún tipo de problema de transporte o lo que sea lo hablamos, ¿vale? yo llevaré coche habrá más gente que vayamos que llevemos coche podemos unirnos e ir juntos para allá yo no vivo en Coslada vivo en Madrid capital pero bueno Coslada está al ladito de Madrid así que no es mucho problema de hecho estás en Madrid pasas una calle y ya estás en Coslada como quien dice, ¿no? podríamos decirlo así de esa manera y nada más que deciros solamente eso que espero conoceros a todos los que queréis venir si queréis ir simplemente que a mí me lo ha preguntado alguien si no queréis jugar la presentación pero queréis pasaros a saludar o lo que sea ahí sí que no hay problema ¿vale? el número de plazas está limitado por el material sellado no sé si lo sabéis pero las tiendas les dan una cantidad de packs para la presentación entonces tenemos esa cantidad de packs en total para jugar dicha presentación y no hay más packs pero si queréis pasaros a saludar a charlar a jugar o lo que sea pasaos y nos conocemos el evento lo retransmitiremos en directo aquí en MagicBlogTK en YouTube ¿vale? el directo este lo haremos en YouTube el de la presentación pero como digo ya para concluir el vídeo insisto hago un poquito más de spam de lunes a jueves todas las noches a partir de las 10 hora de España UTC más 1 en directo en Twitch por cierto en la descripción del vídeo voy a dejar toda esta información ¿de acuerdo? voy a dejar el correo electrónico al cual me tenéis que contactar para apuntaros a la presentación la dirección aunque la estéis viendo en pantalla pero bueno lo pondré también en forma de texto y además también en la descripción del vídeo está el enlace a Twitch para ver el directo que hago ahora mismo enseguida o sea en cuanto veis este vídeo es que estoy empezando el directo en Twitch así que nada muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya sorprendido ha habido mucho trabajo aquí detrás no ha sido no ha sido poca cosa y lo hemos conseguido otro nuevo éxito para el canal así que bueno súper satisfecho os espero nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego